Bueno, estamos de regreso como cada jueves, cada dos semanas, está con nosotros de parte de la subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social, la licenciada Virginia Sandoval, quien es jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia. Y bueno, el tema del que viene a hablarnos es esta muy relevante medida de otorgar la seguridad social a los estudiantes, que ya viene funcionando desde hace algún tiempo, pero que hay que hacer cosas para poderlo recibir, ¿no licenciada? Sí, claro que sí. Platíqueme. Sí, en esta ocasión, pues venimos a ver lo de la constancia, la prórroga de servicios médicos, derivado de una constancia de estudios que expidan las escuelas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Esto aplica en los beneficiarios hijos que estén de 16 a 25 años, como lo marca la ley. ¿Tienen que tener los padres a afiliación a seguro para que funcione? Sí. ¿No era general para todos los estudiantes? No, en este caso estamos hablando de la constancia de estudios para una prórroga de servicios médicos de beneficiarios hijos, en cuyo caso, pues los padres tienen seguridad social. El que me estás refiriendo es el seguro facultativo que otorgan los planteles por parte del gobierno federal. Ahorita platicamos de ese tratamiento. Claro que sí. Entonces, cuando llegan a la edad adulta, los muchachos pueden recibir una atención médica, una prórroga, si están estudiando. Si están estudiando en planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional. A partir de los 16 años hasta los 25 años, tienen que estar renovando sus constancias y son planes cuatrimestrales, semestrales. O hay ocasiones que sí hay niños que a los 16 años todavía están cursando la secundaria. ¿Lo hacen los jóvenes o de repente se les olvida por andar pensando en otras cosas? ¿O sí tienen una buena asistencia de referendos? No, sí hay. De hecho, pues los papás son los que están más al pendiente de que no se queden sin protección médica. Incluso se les hace mucho hincapié en relación a que la constancia debe de incluir el periodo vacacional. Porque suele pasar que si no lo incluyen, ahorita que salen de vacaciones se quedan desprotegidos. Y normalmente es cuando suceden los accidentes y ya requieren la atención médica. Si la constancia tiene ese periodo vacacional, el sistema en automático se le aplica un mes más. ¿El tránsito rápido? Rapidísimo. Lo pueden hacer por internet también. ¿Solamente? Ah, ¿y cómo presentan la constancia en ese caso? Aplicando, ingresando, siempre y cuando los papás tengan la FIEL, que estén registrados ante el SAT con la FIEL, pueden aplicar su prórroga por internet. Si es nada más que ellos no cuenten con la CUR, pues hasta ahorita sí tienen que hacer todavía presencial en la unidad médica que le corresponde, en el archivo clínico. Muy bien. De 8 a 7 y media de la noche. No hay pretextos. Sí, claro. ¿Y el otro seguro? ¿Qué tal ha funcionado? Pues hemos tenido muy buena afluencia. Que se lo anunció el presidente, ¿no? Ah, claro que sí. Fue un proyecto federal. Tuvimos muy buena afluencia. La verdad, todos los planteles educativos se tuvieron que regularizar porque si bien ya era un proyecto que se traía, no se le había dado tanta difusión como ahorita. De hecho, ahí lo principal, cuando ingresan, ahorita estamos teniendo esas situaciones, adquirir o obtener el número de seguridad social. Canalizamos, pues todos los niños son cibernautas, ¿no? Entonces, tranquilamente obtienen su número. Para jóvenes, igual de 16 a 25 años, cuando ingresen al sistema de bachillerato. Ahí, aunque sus padres no sean derechohabientes. Aunque sus padres no sean derechohabientes, lo otorga el plantel. Siempre y cuando sean planteles del sistema educativo nacional. No universidades privadas. No universidades privadas. En el caso de las universidades privadas, aplicaría la prórroga de servicios médicos con la constancia. Sí. Acá, pues son propiamente planteles incorporados. ¿Eso también se puede hacer por internet o si hay que acudir? A obtener el número de afiliación por internet. El plantel los da de alta como si fuera un patrón más. Ellos tienen su firma digital, dan de alta a sus alumnos, dan de baja a los que terminaron o se dieron de baja. Pero no tiene costo para los planteles. Ninguno. Ni para el plantel ni para el alumnado. Es un servicio gratuito. Y eso, pues yo creo que está regresando a clase, me imagino. Sí. Ahorita, la ofluencia por la asignación de los números de afiliación, que igual los pueden obtener vía digital. Y todo eso se puede también en la página web revisar si alguien tiene dudas o cualquier cosa. Claro. Si verifican su número de afiliación, si no saben si ya tenían números y la escuela ya los dio de alta, pueden ingresar a verificar su vigencia y pues ahí va a aparecer la vigencia que les dio el plantel. Muy bien. Pues le agradezco mucho. No sé si algo se nos quede. ¿Todo bien? Creo que todo bien. Muy bien. La licenciada Virginia Sandoval es jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos. Tenemos información importante en un momento.